La NFL México, en colaboración con la Fundación Broncos de Denver y el Instituto del Deporte de Yucatán, presentaron esta mañana la realización del Campeonato Nacional Femenil U16 de Tochito Bandera, el cual se realizará en las canchas del Complejo Deportivo Cuculcán, anunció Jesús Álvarez Aguirre, director responsable social de la NFL en nuestro país. Todo esto, más aparte del crecimiento que está teniendo el flag o el tochito flag en el estado, es el conjunto de decisiones que nos hacen estar aquí de regreso. El evento se realizará los días 16 y 17 de marzo, con la participación de más de 400 deportistas y la asistencia de equipos de los 32 estados de la República Mexicana. Ellos están, bueno, llevan haciendo algunas actividades desde hace algunos años. Bueno, la primera fue, en este torneo del 2018 trajeron un jugador, después, si no me equivoco, hace un par de años, con las purristas hicieron una serie de tomas para redes sociales que estuvieron en Valladolid, en Izamá, en Cenotes, y ellos están muy contentos con todo esto que tiene el estado para ofrecer. El torneo ofrece al equipo campeón viajar a un juego de los Broncos de Denver a finales de este año, por lo que la competencia por ganarse ese lugar estará muy reñida, además de que con este evento se estrenarán las nuevas canchas del Complejo Deportivo Kukulcán. Complejo Deportivo Kukulcán